Bienvenidos al cuarto capítulo de clases de apicultura para principiantes impartido por Joan Alvarado y el señor Freddy Pérez. En este momento estamos más cerca de tener nuestro apiario y debemos preparar el área. Para esto lo primero es elegir el espacio dentro del terreno. Es indispensable que cuente con sombras y luz solar. Seguido, tener el punto despejado de vegetación y malezas sin interferencias que nos dificulten la tarea de instalar y trabajar nuestras colmenas. La limpieza del terreno debe hacerse manualmente sin químicos. Previo a la llegada de las colmenas debemos tener instaladas las bases donde se colocarán las cámaras de cría o núcleos. Estas bases se elaborarán a creatividad del apicultor, ya sea utilizando varillas metálicas, cajas plásticas, entre otros. La altura promedio utilizada es de 40 centímetros. Esto dependerá de la estatura del apicultor. Es indispensable la comodidad y facilidad en el tiempo laboral. Una base muy baja o en el peor de los casos, colocar las colmenas directamente al suelo dará paso a la invasión de depredadores como hormigas, sapos, entre otros. Además, en el invierno la lluvia dañará el material. En tiempos de verano debemos limpiar debajo de las bases, apartando hojas secas. Esto debido a que si un incendio forestal invade el terreno, la posibilidad de que las colmenas no se quemen será más alta al no haber material de fácil combustión debajo de ellas. Regresando al tema de la altura de la base, debemos tomar en cuenta que la colmena que está en cámara de cría luego tendrá uno o dos cuerpos más en tiempo de cosecha. Si la base supera las medidas promedio adaptadas a la altura del apicultor, dificultará la manipulación de las salsas. Las bases para cada colmena se recomiendan individuales, para que la vibración de cada colonia no altere a la otra y para que no haya confusión de las pecoreadoras al regresar a casa y encontrarse con un panorama de mucha similitud. Las tarimas horizontales con capacidad de varias cajas en una sola línea son muy utilizadas, mas no es una opción viable para la colocación de colmenas. Por otra parte, aunque las cámaras de cría cuenten con bases individuales, la colocación de las colmenas deberá ser dispersa y de espalda al apicultor. Si lo hacemos en filas ordenadas paralelamente, asinadas una detrás de bolsa, ocasionará que en nuestro recorrido tengamos un rango limitado de movilidad y como resultado vamos a obstruir la piquera de la colmena que se encuentra al frente. ¿Qué es una piquera? La piquera es el orificio donde entran y salen las abejas. Las abejas vuelan y salen sin regular su velocidad, por lo cual la entrada debe estar libre sin interferencias que limiten su paso. Una base con una leve inclinación hacia la piquera podría ser de gran ayuda. Si una colmena tiene alguna grieta, en épocas de lluvia, el agua sigue su curso y no se acumula en el interior. Habiendo cumplido a cabalidad el proceso para el espacio de las colmenas, sigue un paso muy importante y es nuestra protección y el equipo básico para iniciar. Ahumador. El ahumador o humero, como se le llama, es la herramienta fundamental para trabajar en apicultura. Este es generalmente una pieza de metal o acero, con un fuelle de cuero de vaca o sintético. El fuelle es el pulmón que empuja el humo hacia la boquilla de salida. La finalidad del ahumador, es mantener la tranquilidad mientras se manipulan las colmenas. El humo en las abejas genera una reacción de alerta. Ellas inmediatamente asumen que se aproxima un incendio, lo cual las incita a volver a la colmena e ingerir toda la miel posible a modo de reserva para huir en el momento preciso. Al estar llenas de miel en su interior, pesan más y no pueden flexionar el aguijón para picar. Las abejas atacan para defender su colmena, pero frenan su modo defensivo cuando ven la prioridad de supervivencia y preparación para el escape. Cabe destacar que las bocanadas de humo en todo el periodo laboral no hará que huya la colmena de su sitio, porque el incendio al que ella le temen nunca ocurrirá. Más que el propio traje de protección, el ahumador no debe faltar por ningún motivo. Este debe tener buen humo para toda la jornada, accionar el fuelle constantemente para que no se apague. Para lograr una llama fuerte se recomienda elegir hojas secas o cartón, el iniciador del fuego. Ya con la flama viva, se incorpora lentamente el material sólido, compuesto por trozos pequeños de madera, al mismo tiempo se acciona el fuelle. Una vez que el ahumador esté repleto de material y el humo sea espeso y abundante, tapamos. Si el humo es débil, agitamos con fuerza y destapamos mientras accionamos el fuelle repetidas veces hasta lograr el objetivo. Uno de los errores más comunes es descuidar el ahumador. El fuelle debe presionarse en tiempos intermitentes durante las labores. Rellenar de material si se le quiere y por nada del mundo alejarlo del sitio en el que estamos manipulando una colmena. Tampoco debe arrojarse al suelo. Al cometer alguno de estos errores, podremos llevarnos la sorpresa que este ya no tenga material encendido en su interior. La permanencia de un ahumador en actividad se lleva a cabo por la madera sólida, aunque algunos materiales y plantas secas como el pino o el ciprés logra un humo espeso y abundante. Este es de poca duración, lo cual en jornadas de mucho trabajo estar alimentando al ahumador y en el peor de los panoramas que este se pague definitivamente, podría ser de alto riesgo. Algunas prácticas recomiendan el cartón como única fuente de alimentación del ahumador, lo cual libera un humo tóxico e irritante, tanto para las abejas como para el apicultor. Un apicultor precavido llevará madera consigo al apiario. Según el sitio de la humedad, conseguir madera podría tornarse emisión imposible. Otro elemento infaltable es el agua. Para apagar el fuego, se debe vaciar el material del ahumador y rociar con agua abundante para prevenir un incendio forestal. El traje de protección. La protección del apicultor debe ser completa de la cabeza a los pies. En el mercado hay muchos diseños de trajes, incluso de medio cuerpo, pero el recomendado para una garantizada protección debe tener lo siguiente. Su tela debe ser gruesa, preferiblemente algodón. El velo de protección deberá contar con una malla protectora en color negro. Este color para no dificultar la visión. La malla estará presente en la parte frontal del rostro y los laterales para no obstruir la visión panorámica. Los velos en algunas ocasiones vienen separados del traje con algún cordón, lo cual peligra que las abejas ingresen. Si el velo está unido permanentemente, dificultará el lavado del traje, ya que el mismo no debe introducirse en lavadoras mecánicas junto con el kimono o traje por su estructura. Un velo desmontable unido por un zíper es la opción más práctica y segura. El kimono es recomendable que sea holgado para evitar las picaduras y tener movilidad sin interferencia. En los puños y en los tobillos el elástico dará estabilidad. Bolsillos en varias partes serán de gran ayuda para mantener herramientas a la mano. Los colores recomendados según investigaciones son los colores claros. Las abejas suelen alterarse con tonalidades llamativas o muy oscuras. La limpieza del traje no debe ser con frecuencia. No use blanqueadores o suavizantes que den olores fuertes o maltraten las fibras. Los guantes. Los guantes deben proteger las manos y a la vez dar movilidad a los dedos. El material que los compone es cuero de cabra. Este no solo protege de picaduras sino que es flexible. Además deberá contar con una extensión de tela que se ajuste con elástico a los codos para garantizar que las abejas no ingresen. El cuero de cabra es delicado así que no se recomienda lavarlos porque pierden su elasticidad. Palanca o espátula. Es una pieza metálica sólida que no se dobla. Aunque esta herramienta es conocida por ambos términos, lo cierto es que funge de ambas maneras. Las tapas y marcos de una colmena suelen estar rígidos por el propóleo y la cera, por lo cual resulta una tarea difícil y hasta misión imposible en muchos casos. Destapar o manejar los bastidores de una colmena. De ahí el término de palanca. Esta pieza también es una espátula que remueve la cera, el propóleo y desechos. Una recomendación especial es que si no lleva un color llamativo la identifique con algún tono fuerte por si hay que buscarla en el terreno y se localice fácilmente. El calzado. Las zapatillas deben cubrir los tobillos como mínimo, preferiblemente de bota alta, la suela adaptada para caminar en los montes y resistentes al agua. En las tareas apícolas se requiere una mayor cantidad de herramientas y equipo, de los cuales iremos mencionando según los temas a tratar. En nuestra próxima entrega hablaremos de la preparación antes de tener nuestro primer contacto con las abejas y el protocolo básico que debemos efectuar. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestros nuevos capítulos. ¡Gracias!